qué pasará en el nuevo episodio de enséñame a amar en primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo me parece un poco atrevida margarita como en cara a la madre de álex se mete en todo averigua de todo porque no ordena su vida primero el marido de margarita es un ocioso qué clase de incapacidad tiene se le ve bien puede trabajar le gusta que lo mantengan y su madre lo apaña esa clase de mujeres hacen daño en vez de ayudar que metiche es la tal margarita es sólo una empleada y se inmiscuye en todo que mal me cae la tipa paillete es un pusilánime flojo interesado en el dinero que le da su padre por eso es que éste lo manipula a su antojo pero que paillete más bobolón si tania le mintió a él no sé qué espera margarita no le dice nada a bory ni a álex y ellos dos siguen enamorado de ella y lo sabe muy bien que ingenua la protagonista no se da cuenta los está enamorando bien hecho al tipo malo así de pasarle a los miserables y las chicas jóvenes buscar joven y despreciar estos abuelo para marido esas jóvenes ad y no están enfermas de todo fijarse en viejo esto sonará grotesco pero como educar a una niña para que no se enamore para que no sea tonta para sepa defenderse y para que sea fuerte y que nunca caiga en los brazos o de un inútil o de un degenerado es que siempre deben perder qué clase de madre involucra a su hijo en semejante patraña que lo llevara a la cárcel que terrible él no pudo apagar la luz del carro o besarla antes de llegar a la casa no se supone que el millonario ya le regaló ropa elegante pero ella sigue con misma ropa se enfrentó a unos ladrones y no se enfrentó a su suegra bruja bien hecho que trate al marido así se lo merece mal esposo no la ama margarita nunca averiguó si el señor boris es su papá y álex es su hermano porque con ella hace buena pareja y deje al inútil de su marido que feo lo que una madre uno fingir que estaba enferma y luego que la ayude está sr amete en problemas a su hijo con eso de la muerte creo que el doctorcito se fue a juillir y lo delató a mí no me convence margarita no me convence ni un poquito según no se da cuenta de nada hasta una niña siente en su interior cuando se le acercan con mala intención cuando un acercamiento o regalos huelen a sucio creo que ella le gusta el olor a sucio la simple profesora de inglés margarita vive con su esposo porque siente culpa ella estaba conduciendo cuando tuvo un accidente y su esposo quedó discapacitado nuestro vídeo de enséñame amar terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós